La acción fue aceptar el cargo... Al bargue! Al bargue o al bargue? Al bargue! Al bargue! Que te la pongo, que te la pongo! Que te haces todo el texto! Te salteaste todo el texto! Si! Me esta preguntando el texto! Que te suelte! Pará! Eh, bueno, a ver... Aceptar el cargo de gobernador de Al bargue! Aceptar el cargo del gobernador de Al bargue! Vos serás perecibles! El gobernador de Al bargue! El gobernador de Al bargue, el gobernador de Al bargue! Fica de puta! Fica de puta! Fica de puta! Mano no suya para estudiar! Eh, se diste cuenta que es la única mogólica que se lleva lengua de todo el club! No! Porque no sabe leer! Fica de puta! Fica de puta! Fica de puta! Fica de puta! Ts! 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 H-A-C-E-R Dale, podemos escribir con R H-A-L-L-A No, con I No, de hallamos, de hallamos, de hallamos, de ahí De hallamos, de hallar, de ahí De ahí es Allá, no, es allá vamos Bueno, no importa Ay, ya, la cosa Ay, Marina, Marina No la toquete eso, ok Marina Marina Marina, te voy a decir una cosa Que te voy a decir una cosa Que te voy a decir una cosa Ay, pero me voy a Carmeña abajo, nena Porque sabes que es la papada, boludo En todos los videos salgo reja de puta, así Care down, dale A ver, te puedo decir más yo, mi vida Bueno, no, no No, no, no Ah, lo de la cinta Lo de la cinta Me ponía re corta Me dan ala y a verde porque pensaban que Que cambiaban a los marineros de la piel y se quedan negros Sí, nena Vale, vas a ser hija de revista. Después, porque aparecien que... El que no sabe si es. ¿Está bien? ¡Está bien pensando! ¡Está bien la versión ciega! Espera, espera, eh... ¡Está bien pensando! Los mundos marinos borraron porque comieron todos los textos. ¿A qué seguís teniendo? No, no, ni en pedo porque no la cagaste. ¡Ay, no cagaste! ¡Los estamos! ¡GONDELO! ¿Qué es el émbolo? ¡Es importante! ¿Por qué no somos tenebrosos? Las fomentas marinas se comían en el barco, esa mierda hicieron, las lanchas... Parque, lanchas... ¿Dónde está eso, boluda? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la lanchas? ¿Qué es lo que sentías? Fue la otra, la estudiaba, le chupaba todo el fuego. ¿Losotras dos? A mí me chupabas.